En el humano existen varias preguntas que no lo dejan estar en paz, entre ellas una es ¿vale la pena vivir y si tanto sufrimiento no será vivido en vano? El hombre se pregunta cuál es la razón de su existencia y se pregunta si después de esta vida hay otra, pero existe la gente que se preocupa porque es una vida en la que descubrir la verdad es algo muy raro, por un lado la ciencia no puede comprobar que existe algo más allá y por otra parte están los supuestos individuos que dicen haber estado muertos durante segundos y haber vivido experiencias en el paraíso, pero que tal y si los humanos ya estuviéramos muertos y todavía ni siquiera nos hayamos dado cuenta, tal vez ya estamos en el infierno y fuimos mandados aquí porque en nuestra vida pasada fuimos malos, una teoría asegura que la humanidad en realidad procede de un planeta que se extinguió, donde los seres que habitaban ahí vivían esclavizando a otras especies, pero el planeta fue destruido por la federación galáctica y los seres que habitaban ahí murieron, entonces pasaron a la otra vida y se convirtieron en humanos, es por eso que el universo está liberado y no hay maldad allá afuera y que el sistema político religioso nos hace creer que estamos vivos para que no intentemos escapar de esta vida material que es el infierno, pero estamos aquí pagando una vida eterna de sufrimiento.